Fuera de lugar, porque esto ya tenía que haber hecho hace por lo menos 25 días un mes, o sea que no oportunas, es necesaria, necesaria que pongamos todos un poquito de respeto y si hay que hacer un campo de concentración para aquellos que se manifiestan en contra, deberíamos de hacer un campo de concentración y que los metan allí a todos, aquellos que no quieren cuidarse ni dejar que se cuiden los demás. Yo creo que sí son oportunas porque la gente se lo está tomando a la ligera, veo mucha gente, mucha gente joven sin mascarilla y que esto no existe, que esto es mentira y yo creo que es la única forma que la gente se conciencia de que esto es verdad y que vamos de mal en peor. Opino que si la ciudad se está planteando eso es porque ha tenido que tener contacto con los especialistas, los epidemiólogos, los médicos, todo lo que lleva lo de la pandemia, entonces yo creo que si ellos opinan que eso es necesario, pues creo que es necesario, vamos, tenemos que poner de nuestra parte, esto está ahí y la única manera que tenemos de poder luchar contra ellos es aislarnos y es muy doloroso para todos y económicamente es sangrante, yo lo entiendo, pero bueno, es que es lo que tenemos y por lo que tenemos que luchar. Estando como estamos, sí, si es por la economía, no, porque entonces la mitad de las tiendas están cerrando y ahora también te digo que no vayan diciendo que si son los bares, que si son los restaurantes, no, los restaurantes y los bares tienen sus distancias y la gente sabe comportarse y saben cómo hay que hacer las cosas, hay que meter cara en otros motivos, porque aquí a partir de las 11 de la noche ya se cierra, no puede ver nadie en las calles, yo veo gente en las calles y yo estoy en mi casa y veo gente en la calle, yo creo que había que tener de noche más vigilancia, más vigilancia y cuidarnos nosotros mismos, la limpieza de nuestras manos, la distancia de seguridad, que no lo hacemos, no nos damos cuenta, pero esto es muy peligroso, porque no nos ha tocado a nosotros, hay que tener distancia, la gente no la mantiene, hay que decirle, señora, por favor, señor, por favor, hay que lavarse mucho las manos, hay que tener la mascarilla, no la mascarilla debajo de la nariz y nosotros mismos tenemos que poner un poquito de nuestra parte, que todavía no somos conscientes. A ver, es necesaria y oportuna, no debería decirlo si hubiéramos sido a lo mejor más responsables, tanto juventud y no tan juventud, se le está echando la culpa, pero se está demostrando que no es así, el uso de mascarilla está y esto va en aumento, las medidas, bueno, un poquito más severas, así se deberían de tomar, actividades, es una pena, pero hay muchas particulares que van a sufrir mucho con un nuevo confinamiento y eso habría que ayudarlo de alguna manera, lo mismo que se gasta para otras cosas, que las luces no se pongan y se aporte para una ayuda a quien más lo necesita, acá hay mucha gente. ¿Qué te voy a decir? Que esto me parece a mí normal, la gente tiene que respetar lo que hay y ya está, no te puedes decir nada más. Totalmente de acuerdo, si la gente no se mentaliza y los jóvenes no quieren entender que esto es un grave problema, pues habrá que hacer algo y me parece correcta la decisión. Creo que hay que tener un poco de confianza en las órdenes, si ellos saberán si eso es beneficioso para Ceuta, perfecto, aunque tengamos que estar encerrados, lo que hay que saber es que es por fin lo que es necesario, de una vez, ¿vale? Creo que es necesaria, lo que pasa es que también es muy dura con respecto de las personas que se están quedando sin trabajo, cerrando llaves comercios a lo largo de las calles, entonces necesario lo veo, porque la cosa está muy peligrosa, pero no sé, si hubiese otra medida un poquito menos dañina. Yo creo que sí, yo he sido comercial y entiendo a los comerciantes el tema económico, lo que va a suceder, pero primero es la salud, es lo esencial, así que yo estoy por la labor. Me parece muy bien, me parece muy bien, además creo que está llegando un poco tarde, creo que en otras ciudades como Ceuta se han llevado a cabo confinamientos ya, y creo que nosotros estamos incluso tardando un poco, creo que es muy buena medida.